Me alegro de que se alegre de que venga y me alegro de que me desee usted buenas cosas para el futuro porque yo daré la batalla por el agua. No llamaré nucleares del mar a las desaladoras como ocurrió con la de la Axarquía y me arremangaré para que Almería también tenga agua aunque no sea competencia del Estado. Créame, ni sectarismo, ni insultos, ni provocaciones, pero hasta 2017 tuvieron ustedes unos cuantos años para resolver problemas que hemos venido a resolver nosotros.